Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy, si son nuevos aquí, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Valeria, pero todos me dicen Val Y hoy día voy a estar reaccionando a una canción nueva que ha sacado una de mis bandas favoritas, se llama Bring Me The Horizon, la canción es Lost Literalmente la han sacado hace menos de una hora, así que pues, sin nada más que decir, vamos a escuchar esta canción Porque hace como más o menos un año por ahí que nos sacan una nueva y estoy muy emocionada, tenemos video musical, así que vamos con todo ¡Oli! ¡Oh, no! ¡Oké! ¿Oké? ¡Gracias! ¡Era! ¡Oh, no! Eso sí, no me lo esperaba Qué rayos estoy bien Ya, ok No me esperaba eso, en serio Me gusta el vibe Ok Stupid medicine not doing anything, no usa Está buena Ok Wow Muchos solis Pero su voz es perfecta Me encanta la canción Uh, uh, el screen Va a tener sus porpoderes ahora Wow Oye, la vocecita dice breakdown Me gusta Yes Me encanta cuando hacen ese cambio de atmósfera Es todo El video está loca Me encanta la canción Quince ¡Gracias! 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 ¿Qué cosa es lo que van a hacer? Ahora me ha dado un Machine and Kelly vibes Eso es algo que están empleando desde hace bastante tiempo Y me ha gustado mucho La letra como siempre increíble La canción es sí, está bravaza Y el breakdown estuvo, o sea, muy chévere Pero a la vez no me lo esperaba, ¿no? Esa busecita que decía el breakdown Es como que hubieron dos Tipo el pre-breakdown y el breakdown Y me encantó Fue el ocaso, pero muy chévere Y nada, me ha gustado mucho En serio, en serio me ha gustado un montón Obviamente lo voy a agregar a mi Spotify Y pues nada, gracias por ver el video de hoy día Cuéntame en los comentarios si les gustó Bring Me The Horizon Cuéntame si es que les gustó esta nueva canción Cuéntame todo en los comentarios Por otro lado, sería genial, chicos Si es que aún no están suscritos a mi canal Si es que pudieran suscribirse Y darle a la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video Y también sería genial si pudieran seguirme en TikTok e Instagram Ya que estoy constantemente subiendo contenido a estas redes Por otro lado, los invito a suscribirse al canal de mi podcast Es sobre crecimiento personal Pueden encontrarlo en Apple y también en Spotify Aparte de YouTube Así que pues los invito a escucharlo Y pues nada, chicos Muchísimas gracias por ver el video de hoy Nos vemos en el siguiente ¡Chau!